¿Por qué sabemos la verdad en dos segundos? de Malcolm Gladwell, quien es también autor del punto de inflexión y fuera de serie. El libro fue recomendado y presentado por el monitor de psicología aplicada a la administración, Lucas Funchell. Es revolucionario porque afirma que las decisiones acertadas no son siempre fruto de largos procesos de decisión y de recopilación de información. Una decisión rápida también puede ser grande. Él aborda la existencia de un inconsciente cognitivo, mi término para diferenciar el inconsciente de Freud, que él llama inconsciente adaptativo. Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. A pesar de que fue escrito hace más de 70 años, el contenido sigue siendo actual en el tratamiento de la esencia del proceso... Del proceso... Dale, dale, repite eso, repite. A pesar de que fue escrito hace más de 71 años, L E E E E... Es que mira bien, chavo, joder. No, 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 no se lee. Eso tiene los letres, cuando... Y si te pasan un año... Hey, chavo, si quieres lleva tiempo, para ahí, borra todo eso para atrás, porque no, apadita, después me hace un pego. Un año. Haga... Haga... Alma inconsciente adaptativo. Ajá, ok. Piense y hágase rico. Ajá, eso está bien. a pesar de que fue escrito hace más de 70 vamos a arrancar de aquí a pesar de que fue a pesar, dale vamos